El Ayuntamiento de Gines está llevando a cabo en estos días una serie de mejoras en las pistas de pádel del Polideportivo Municipal, unas actuaciones que estaba previsto realizar hace meses y que tuvieron que posponerse debido a la crisis sanitaria. En concreto, se ha renovado por completo el césped artificial de la pista número 1, una superficie que se encontraba especialmente deteriorada debido al uso. El nuevo, de un llamativo color azul, es un césped de última generación fabricado en España y homologado por la Federación Española. Los trabajos en esta pista se completarán con la renovación tanto de la red como de los dispositivos para agarre de la misma. Del mismo modo, se va a llevar a cabo el descompactado del césped en el resto de las pistas de este deporte, con las que cuenta el Polideportivo, así como otras actuaciones de mejora, poniendo así a punto estas canchas para su uso por parte de todos los amantes de este deporte. Igualmente, se va a ofrecer una formación adecuada a los trabajadores municipales encargados del mantenimiento de estos espacios, todo ello con el objetivo de disponer de unas pistas en las mejores condiciones posibles de manera continua. El pádel cuenta con una gran cantidad de aficionados en nuestro pueblo, un deporte en crecimiento que dispone en Ginés de cinco pistas para su práctica sin salir del municipio.